Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para usted en esta mañana de lunes, iniciando la semana ya con el mes de octubre, 7 de octubre de ya el 2019. Fíjense que me puse a pensar el día de ayer, siempre les comento que ya que revisen sus prioridades, sus metas, cómo está, ya va a terminar el año y toda esta parte. Pero ahora les quiero decir, más bien, revisen lo que Dios ha hecho con sus vidas. Revisen la voluntad que ha puesto a Dios en sus objetivos, en sus metas y lo que ha logrado, lo que ha logrado en la voluntad de Dios. Porque Dios, a lo mejor uno puede tener planes cada año y Dios los va cambiando y Dios los va transformando y los va dando de manera diferente y nos va planteando otra situación. Ese es mi caso. Las cosas se han dado muy, muy diferentes de como yo la había pensado. Ha sido un año de muchos retos, de muchos desafíos, de cosas nuevas, de crecimiento de ministerios y de cómo este ministerio de Cristo con Amor para el Mundo va dando frutos, pero también va viviendo procesos. Eso es lo que está ocurriendo y bueno, pues hay que ponerse en las manos de Dios, seguir orando para terminar bien el año, por lo menos tranquilos, en paz, seguros, confiados en el Señor y sabiendo que lo que haya hecho Dios era su voluntad y eso es una bendición para todos nosotros. Hoy les quiero hablar de un personaje de los que muchos cristianos hablamos y lo ponemos de ejemplo cuando estamos en pruebas. ¿Verdad? Y hablamos de él y hablamos de cómo Dios lo había bendecido, hablamos de cómo Dios le dio un propósito y hablamos como él, como el hombre que Dios lo probó, le quitó, le dio y se mantuvo dentro de todo firme. Y él es Job. Job, una persona que dice la Biblia, ahorita vamos a leer del 1 al 11. Una persona que dice la Biblia que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que Dios permitió a Satanás quitarle para demostrarle a Satanás que él conoce a sus hijos y que sus hijos saben ser agradecidos aún en la adversidad. A veces Dios nos pone pruebas para saber qué tan fieles y firmes somos, qué tanto confiamos en él y qué tanto estamos en sus manos. Y cómo reaccionamos ante esas pruebas. Yo no he conocido a una persona que haya pasado todo lo que pasó Job. Y vamos a leerlo, ya para no hacer tanto rodeo del asunto, vamos a leerlo y sobre la lectura vamos a ir viendo algunos puntos muy importantes. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos, perdón, y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Se iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció los casos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, hijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta ahí es el once. Voy a continuar para que vean lo que pasó. Dijo Jehová a Satanás, sea aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijos comían y vivían, vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jehová, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces estamos viendo aquí hasta el 22, pues un tema muy importante. Job era próspero. Job le iba bien en sus negocios. Tenía 10 hijos. Tenía bastante ganado. Era un hombre muy bendecido por Dios. Satanás, de alguna manera, quiso probar a Dios para probarle que Job no iba a ser fiel si le quitaba las cosas. Pero Jehová, digo, Job se mantuvo fiel. Dios conocía el corazón de Job y sabía que era un hombre recto. Y sabía que no iba a despotricar en contra de Dios y no despotricó. Ni se quejó. Ni le dijo, ni dijo nada, ni maldijo, ni nada. Él bendijo. Después viene una enfermedad a Job y empieza a pasarlas duras. Era una enfermedad como la lepra, más o menos. Y la mujer le dice, ya maldice a tu Dios y ya muérete. Imagínate. Y él dice, no, Dios quita. Y Dios da. Y tal vez a veces no entendemos, así como Job, llevamos una vida recta, llevamos una vida bien, llevamos una vida en medio de todas estas circunstancias correctas y nos empiezan a pasar cosas. Y a veces una tras otra. Y a veces, igual que Job, pues decimos, pues Dios quita, Dios da, Dios va a proveer, Dios nos sacará. Pero, sin embargo, no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. No entendemos el propósito, no entendemos qué es lo que Dios nos quiere tratar, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero ahora tenemos la palabra de Dios que nos puede dar orientación y nos puede dar guía de lo que Dios quiere. En aquel tiempo, pues, tenía el Antiguo Testamento, pero, y Dios hablaba directamente con ellos. Dios reconoce, ¿verdad? Que Job, Dios reconoce la vida correcta de Job. Porque dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, aquí está diciendo y reconociendo que él es una persona recta, que ha sido entregada, que ha estado firme. Dios reconoce la vida en santidad intachable que llevaba Job. Yo te pregunto, ¿Dios dirá lo mismo de nosotros? ¿Dios dirá lo mismo de Juan Felipe? ¿Dios dirá lo mismo, no sé, de cada uno de nosotros? ¿O qué dice Dios de nosotros? ¿Cuál es la opinión que tiene de nosotros? Si pasaran tantas cosas como pasaron aquí, ¿nos mantendríamos firmes? ¿Diciéndole, Dios quita, Dios da, bendito sea el nombre de Jehová? O empezaríamos a preguntarle, a reclamarle, a decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los asesinos, los violadores o la gente que hace maldad? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Pero también pasa una situación que cuando estamos muy prósperos, que cuando estamos muy bendecidos, que cuando hemos contado con el amor de Dios de una manera, pues llega un momento en que también la prosperidad nos aparta de Dios. Porque creemos que somos hijos predilectos, nos podemos enaltecer, podemos perder la dirección, podemos darle más valor a lo que tenemos que a la relación que tenemos con Dios. Podemos darle más lugar a decir que Dios, a exaltarnos a nosotros mismos y decir que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que algo debemos estar haciendo bien para que Dios nos bendiga. Hay que tener mucho cuidado. Porque si no hay humildad y agradecimiento, porque verdaderamente lo que nos ha dado el Señor es por gracia. No nos los ha dado porque lo merecemos, no nos los ha dado porque nos lo ganamos, no nos los ha dado por su gracia, por su amor, porque tiene cuidado de cada uno de nosotros. Job, a la vez, pues era un ministro de su casa, era un sacerdote de su casa. Tenía una vida espiritual en su familia. En su familia. Tanto que sus hijos posiblemente hacían fiestas diario. Y diario el Señor, digo, diario Job, ponía, ¿verdad? Le ofrecía ofrenda, de sacrificio, de holocausto, para que Dios perdonara el pecado de sus hijos. Si se habían equivocado, si se habían hecho algo malo, si se habían pensado mal. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esa manera hacía todos los días. Eso es lo que pensaba. Me aseguro, estos por andar en la fiesta todos los días deben estar pecando, deben estar haciendo lo que no es correcto, lo que no es agradable a Dios. y por lo tanto yo me presento, yo oro por ellos. Para que conozcan de Dios. Para que haya un propósito que Dios use en sus vidas. A veces uno anda en los caminos del Señor y los hijos no. Y nosotros tenemos, que estamos en el camino del Señor, tenemos que estar orando, tenemos que compartir la palabra, tenemos que decirlos, tenemos que disciplinarlos, orientarlos. Y no es tarea fácil. Y yo creo que esa es una de las pruebas que Dios nos da. De que en medio de estas cuestiones que vivimos en el mundo con nuestros hijos, nosotros sepamos dirigirlo y confiar que Dios hará también la obra. que nos mantengamos firmes proclamando la palabra, diciéndoles la palabra y guiándolos en la palabra. Yo te preguntaría, ¿dónde están tus hijos? ¿Están en tu casa, en la escuela? ¿Tienen una vida devocional con Dios? ¿Llen la Biblia? ¿Oran? ¿Van a la iglesia? ¿O están apartados? ¿Y andan en el mundo? ¿Y andan en la vida del mundo? Y no es fácil. Esto no lo hago en plan de exhortación, sino en plan de reflexión. Porque creo que a todos nos toca. También a mí, no se crean. En estos momentos que estoy pasando, momentos de prueba, yo les puedo decir que Dios me ha dado un corazón dispuesto a obedecerlo. Pero que también me ha dado un corazón dispuesto a saber qué es lo que está pasando con mi vida, con la vida de mis hijos. Y si he sabido ser un pastor de mi casa. Y creo que me falta mucho. Y por eso le pido su dirección a Dios. Le pido que me guíe, que me bendiga, que me dé palabra, que me dé de su propósito y de su amor. Hay que ir por la vida espiritual de nuestros hijos. Hay que ver por ellos. Y hay que estar ahí presente. y hay que estar en oración porque nadie va a querer que se pierdan nuestros hijos. satanás tocó a los hijos. Los destruyó. Se los quitó. Se los arrebató. para tocar lo que más ama uno. A veces el enemigo nos ataca por el lado de nuestros hijos y los pone en condiciones de peligro. Los pone con personas que hablan cosas incorrectas o obscenas. Y el mundo quiere absorberlos. El enemigo quiere absorberlos hacia allá para hacerles perder propósito. Para hacerles perder su relación con Dios. Uno tiene que estar ahí orando fuertemente, peleando la batalla en oración para que verdaderamente recuperemos a nuestros hijos. La esperanza, la fuente de la esperanza, la fuente de confianza, la fuente de amor es Dios. en Él confiamos, en Él creemos y en Él nos sustentamos. No hay otro. Y cuando sabemos eso, sabemos a dónde ir y a quién pedirle y cómo pedirle. Y a veces nos tenemos que quebrantar y nos tenemos que sentar y nos tenemos que ir a su presencia para verdaderamente ir hacia Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestro trabajo. Él es el dueño de todo. Nosotros somos administradores de ellos. Dios está presente en medio de todo y estamos protegidos. miren, vamos a Salmo 34 del versículo 7 y 8. Temer a Jehová vosotros sus santos, perdón, 7 y 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Dios porque Él será dichoso. Dichoso el hombre que obedece a Dios porque lo protejará, lo cuidará, nos cuidará y nos defenderá. por eso es muy importante estar alineados a la voluntad de Dios, al propósito de Dios y a lo que Dios nos pide en su palabra, cumplir sus mandamientos, guardar sus mandamientos y seguir caminando en medio de la dificultad. En primera de Pedro uno del seis al ocho dice en lo cual vosotros alegráis aunque era ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas o sea ¿cuál es el objetivo? pues la salvación de nuestras almas ese es el objetivo de todo y el objetivo de poder vamos a pasar pruebas como cristianos y vamos a pasar pruebas muy difíciles que nos van a confrontar que nos van a tirar pero que nos va a levantar Dios renovados en fuerza y Él va a cambiar va a poner un corazón nuevo para que tú puedas enfrentar todos estos embates porque si no no se puede nos prueba con fuego y tenemos nosotros que darle alabanza y gloria a Dios en medio de la prueba en medio del fuego que estamos viviendo ¿estás verdaderamente pudiendo soportar la prueba que estás pasando? ¿estás preparado espiritualmente para tener ese encuentro con la prueba sabiendo en quién confías y lo que puedes hacer en tu vida? ¿cómo está tu vida espiritual? ¿cómo está tu vida en amor? ¿cómo está tu vida devocionar a Dios? en primera de Pedro 3 del 14 al 18 dice ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedentréis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con más sedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el 4 del 12 al 19 dice amados no os sorprendió del fuego de prueba que os ha sobrevenido no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozados por cuanto soy participantes de los pacificimientos de Cristo para que también en la revelación de la gloria os gocéis con alegría si son vitupereados por el nombre de Cristo sois benaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reporce sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que de ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el limpio y el pecado o sea nosotros vamos a pasar pruebas porque seguimos a Cristo porque amamos a Cristo guardamos los mandamientos y va a haber una persecución primeramente espiritual por lo tanto vamos a pasar pruebas y aflicción pero no es lo mismo pasar pruebas y aflicción porque somos cristianos porque estamos trabajando en la obra porque estamos obedeciendo a Cristo porque lo estamos siguiendo y porque estamos haciendo lo que nos corresponde que tener una prueba siendo homicida ladrón malhechor o entrometerse en lo ajeno por andarse metiendo en lo que no importa no le importa por andar haciéndolo incorrecto usted se va a meter en problemas ya eso ya no es una prueba ya usted está metiendo en problemas por su mecedad y por su falta de seguimiento a Dios y también tenemos 1 Pedro 5 del 7 al 8 que dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar a que se refiere con andar sobrios velando observando nuestra vida observando que andemos en el camino correcto observando que estemos haciendo lo que Dios pide observando que verdaderamente estemos en una vida devocional con Dios que tengamos que estemos leyendo la Biblia que nos estemos alimentando de las cosas hermosas que de Dios y dice sed sobrios o sea no excederse porque excederse ya nos lleva al pecado y no debemos excedernos debemos más bien estar tranquilos estar seguros y seguir caminando en la vida más vale siendo sobrios que codiciosos que codiciando lo ajeno y codiciando lo demás y codiciando todo porque eso nos va a llevar al pecado y nos va a llevar a la muerte y una muerte sin retorno no debemos rendirnos debemos seguir verdad porque aquí dice en 1 Pedro 5, 7, 8 dice que debemos estar sobrios ¿verdad? para porque anda buscando anda alrededor porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien anda buscando a quien hacerle mal a quien destruir a quien hacerle daño y a quien atacar por eso no debemos rendirnos debemos seguir adelante debemos seguir caminando y teniendo en cuenta que como cristianos tenemos un Dios que tiene el cuidado de nosotros por eso dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahí en Romanos 8, 28 hay que alejarnos de los malos consejeros hay que alejarnos de los malos amigos hay que alejarnos de aquellas personas que no nos están produciendo cosas buenas en nuestra vida sino al contrario nos están alejando de Dios Dios restaura Dios restaura nuestro ser Dios nos hace nuevas criaturas Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida y Dios puede hacer cosas que pueden transformar todo lo que sabíamos todo lo que sabíamos que estaba bien y Él los transforma para darnos cuenta que había cosas que todavía había que hacer por eso nos manda Dios pruebas para perfeccionar nuestro corazón para quitar esas cosas que están dañando nuestra vida que están dañando nuestro compromiso con Él que están dañando nuestra relación con Él entonces Él manda la prueba para que nos podamos dar cuenta lo que tenemos que corregir en el camino y que se lo tenemos que poner a Él para que lo cambie y lo restaure vamos al final de Job para cerrar ya esta enseñanza y vamos a ver cómo Dios nos dice que nos alejemos de los malos consejeros o de las malas opiniones o de los malos amigos que nunca nos van a orientar de una manera adecuada porque dice la palabra de Dios aquí en Job en Job 42 dice lo siguiente Job 42 dice y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz temanita mira se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como siervo como mi siervo Job o sea ustedes dieron puros consejos no sabían ni lo que estaban hablando fueron puros consejos de lo que ustedes sabían aconsejaron de lo que ustedes opinaban pero nunca de acuerdo de acuerdo a la palabra de Dios nunca de acuerdo a lo que yo quería mostrar en la vida de Job y por eso al final y aquí yo también se lo digo a mi Dios en el 42 5 dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven en medio de las pruebas en medio de la aflicción en medio de todas estas podemos decir que antes habíamos escuchado y oído de Dios pero que ahora lo vemos que ahora lo conocemos que ahora lo tenemos presente y que sabemos que confiamos en un Dios fuerte en un Dios grande en un Dios misericordioso en un Dios que puede hacer cambiar tu vida y que va a transformar tu vida para que tú puedas tener una mejor relación con Él y que Él al final te va a prosperar en todo si tú guardas los mandamientos corriges tu camino y sigues adelante como le pasó a Job ¿verdad? dijo que y quitó Job Jehová la aflicción de Job cuando Él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a Él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le había conocido y comieron con Él pan en su casa y se condolieron de Él le consolaron de todo aquel mal que Jehová había tenido sobre Él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de huellas y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera Gemima el de la segunda Césia el de la tercera que era en Apuc y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días o sea murió Job con muchos años viviendo bien prosperado con salud hijos con vida suficiente para poder disfrutar todo lo doble que le había dado Dios para seguir trabajando con fuerzas para seguir trabajando ¿verdad? y pudo ver a sus hijos a sus nietos mis nietos es una bendición verdaderamente a lo mejor en medio de la aflicción en medio del dolor no vemos lo que tiene Dios al final preparado pero siempre será algo más grande que lo que pensamos que es la aflicción la aflicción se queda así con lo que Dios quiere darte y bendecirte con lo que Dios está tratando en tu vida para darte más y darte el doble de lo que tú has perdido Dios nos ha dado una salvación Dios nos dio a su hijo que murió en la cruz fue afligido fue humillado fue golpeado fue crucificado murió por nosotros perdonó nuestros pecados y ahora está reinando ¿verdad? resucitó para reinar para glorificarse y para mostrar que él era Dios y que es el hijo de Dios y que vendrá con gloria para llevarse a su pueblo que bendición solamente pensar en la salvación me pueden motivar y la vida eterna las bendiciones que pueda recibir en nuestra tierra me pueden motivar a seguir adelante en medio del dolor en medio de la prueba y en medio de la tribulación ojalá que usted si está pasando por un mal momento por una prueba por una aflicción se pueda dar cuenta que Dios le está hablando que Dios le está llamando la atención y que Dios quiere que usted cambie y transforme su vida vamos a orar Señor Dios Padre Santo Dios Padre Eterno te damos gracias en esta tarde digo en esta mañana por las bendiciones y cuidados recibidos porque nos has dado salud otra vez yo te pido que me envíes Señor a ser discípulos a usar tu palabra Señor para que pueda entrar en nuestros corazones y en nuestra vida llénanos de tu espíritu pon tu corazón tu vida pon tu corazón en nuestro corazón haz un corazón nuevo haz un corazón que se levante haz un corazón que trabaje y danos Señor tu bendición prosperanos en cada una de las cosas y ayúdanos a ser buenos administradores de aquello que nos has dado de nuestros hijos de nuestra familia de nuestra esposa de nuestros recursos de nuestro trabajo ayúdanos a ser diligentes para honrarte y glorificarte en todo momento te lo pedimos y te damos gracias y termino con esta melodía que se llama Alaba a Dios Oraciones alimento Nunca vi un justo sin respuesta por quedar en sufrimiento Basta solamente sin esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos es hora de verse Oh Alaba Simplemente Alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa No importa Alaba Tu alabanza Él luchará Dios al frente abriendo camino Quebrando cadenas sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y Alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Está sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Alaba a Dios en todo tiempo, en todo momento, dice la palabra de Dios. Dad gracias a Dios en todo, en todo momento, en las dificultades, en los problemas, en las crisis, en lo bueno, en la adversidad, en la abundancia, en la carencia. Dale gracias a Dios porque Él hará un propósito y te dará la victoria, peleará las batallas y Él te hará resplandecer su rostro sobre ti y podrás tú salir adelante de esa prueba y de esa aflicción. Que Dios te bendiga. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le bendiga, su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz.